Por más que te guste 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 Mi ventana Digo hoy por tu cariño Que en el fondo de mí estará Si la noche y su inmensidad Ya quisieran Que me acompaña Igual que tu cariño Mis noches son las noches de mañana Mis voces Mis voces atraviesan por mi vida Hoy tengo tu cariño Música